hola chavales yo soy danios y el vídeo random de esta semana es un vídeo de ldoe capítulo 22 23 no me acuerdo en fin el problema es que el capítulo 10 me lo borraron o sea que a partir de ahora voy a intentar tener cuidado con lo del copyright o sea aunque no me hace mucha gracia pero qué quieres que te diga son las normas y hay que respetarlas y y y Gracias por ver el video. 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 Madre mía. Gracias por ver el video. O sea, ayer creo que no subí nada. Perdón, o sea, grabé... Quizá grabé algún video ayer, pero no acuerdo. Sí, creo que ayer grabé alguno. O puede que hoy mismo. Ahora que lo pienso... No. 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 los sitios de piedra caliza no sé por qué demonios han cambiado los bosques y arbustos y pinos y todo eso no tenían por qué cambiarlo si es que son zonas para jugadores básicos esto me da igual o sea ignorar el buzón durante un montón de días baje de viento y hielo no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé ni cómo coño no me ha visto pero para mí es un golpe de suerte me cago en el valle de viento y hielo va a ser difícil hombre necesitamos ropa super cálida no sé por qué no sé por qué no quiero a todo no sé por att conversation por qué Hombre, tampoco es que me vaya a servir para otra cosa Gracias por ver el video Tengo botas, que de hecho tengo dos botas Tenemos Ya no tengo que calentar Me Gracias por ver el video 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 No Piedra No 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 que tengo que hacer es recuperar mis cosas y salir por patas después de eso podré manejar el asunto a partir de ahí luego lo demás es secundario y ahora lo importante es recuperar mis cosas necesito encontrar mi cuerpo como sea o sea así te lo digo como sea o sea Gracias. No me jodas. No me digas. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Buscando tus cosas. Puto inútil para que no te congeles. Pero es que veo difícil que este tío no pueda... Vale. Necesito localizar mi cuerpo. Y a partir de ahí podré manejar el asunto. Me cago en... Debería haberme traído una armadura. Pero es que no. Como no me quedan armaduras he tenido que gastarme la única armadura que me quedaba. Que por cierto nada más la recupere la meto en un cofre. O sea así te lo digo. Y la pistola de bengalas también. bien. Gracias. Sí, ya sé que estamos de vuelta, pero no os hagáis ilusiones. Solo quería enseñaros dónde estoy. Vale, estamos... 15 minutos faltan para la caja, es conocida. Vale. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 y perfecto empezamos bien muy bien ya tenemos uno de 6 completado y hemos gastado ahí chatarra que en verdad la chatarra no nos sirve para nada por lo tanto cada vez que tengamos un montón de chatarra innecesaria en casa pues la vamos a esto dicen que el reciclador te da cosas útiles o sea los móviles esto de mierda nadie los quiere pero quizá yo les encuentre alguna utilidad no 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 Gracias. Vale. No es por nada, pero ahora quiero comentar que ha caído muchísima nieve. Gracias. Ay, madre mía. 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 A partir de las 22 horas, obligatorias cadenas para el Corazón Madrid. No me juegas. Me he salvado por poco. Chavales, este evento es como súper peligroso. Uf, uf, uf. ¿Está bien? No se puede ir. No, tampoco. No. 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 No, no. 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 . Te calienta por dentro Sí, está grande Perfecto 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 Gracias. Gracias. Gracias.